Bueno, y la Corte de Constitucionalidad suspendió la citación del Procurador de los Derechos Humanos en el Pleno del Congreso de la República. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Amparo PDH, pero antes los dejo con la nota del día. La Corte de Constitucionalidad suspendió la citación programada para este martes en el Congreso de la República al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Determinar que esta nota contraviene lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dado que carece de un requisito previsto en ese artículo constitucional. El amparo fue otorgado a tres diputados del bloque Convergencia al determinar la máxima corte inconsistencias en el objeto de la citación hecha al magistrado de conciencia. Analizada por el Pleno de la Corte la nota que dirigió el señor presidente del Congreso al señor Procurador de los Derechos Humanos, se llega a advertir en su contenido que allí se hace referencia únicamente para que se presente en citación a la sesión de 20 de marzo de 2018, a las 14 horas, para tratar asuntos relacionados con su despacho. Llegó la Corte a determinar que esta sola mención incumple lo exigido, como dije, en el artículo 32 de la Constitución Política de la República. Los diputados Javier Hernández, Estuardo Galdámez, Luis Hernández Azmitia, Felipe Alejos, Marco Pineda, Julio La Infiesta y Deleabac, asociados al pacto de corruptos, firmaron la citación al cuestionar sobre su supuesta participación en la polémica manifestación de la vulva. Bienvenidos a Sin Filtro, comenzamos la semana con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad. Usted ya veía la nota de nuestra compañera Carolina Leverón, la etiqueta SF Amparo PDH, se suspende la citación del Procurador de los Derechos Humanos al Pleno del Congreso, programada para mañana martes. ¿Qué reacciones, qué consecuencias tendrá esto en ese pulso de fuerzas que ya se ha manifestado desde agosto del año pasado entre diferentes bandos? ¿Qué repercusiones puede tener esta decisión? Usted puede enviar sus comentarios y opiniones a la etiqueta SF Amparo PDH. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Herring y Estuardo Zapetano. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos con esta decisión, un amparo que se otorga, tres diputados interponen esta acción ante la Corte de Constitucionalidad y suspenden entonces esta citación que se tenía prevista para mañana, una citación que despertaba todo tipo de interés. Ya antes de la decisión de la CC, el Procurador de los Derechos Humanos había manifestado en su cuenta oficial de Twitter que pese a que él veía que no se cumplía el artículo 32 de la Constitución iba a asistir a la citación, pero bueno, todo esto queda anulado, queda suspendido, pero la reacción de lo que sucede, ¿qué se puede esperar en las siguientes horas, Daniel? ¿Van a seguir este forcejeo? No, obviamente. Yo creo que los diputados lo que harán van a aprovechar esta ola inmensa que se ha generado con el tema de la procesión con, digamos, simbología que ha resultado ofensiva y de mal gusto a muchos católicos, se ha creado un ciclo de noticias que es inusual en Guatemala. Es increíble cómo esto se ha sostenido, que es una cosa que pasa muy poquitas veces, se ha sostenido en el tiempo, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos ya dos semanas hablando de esto. Esto es algo increíble. Cuando analizas cómo funcionan los ciclos de noticias en Guatemala, tenemos aquí de verdad una operación, en cuanto a estrategia de comunicación, hay que decirlo, bastante admirable. No, esto va a seguir, se va a aprovechar por parte de los diputados, creo yo, a presentar otra vez esa citación, hacerlo ya con las formas correctas, porque aquí hay que decirlo, la ACC lo que hace es un análisis de formas, tienen que explicar mejor el motivo, yo creo que, bueno, en fin, un poco excesiva la interpretación de la ACC a mi gusto, porque estoy convencido que muchísimas citaciones podrían haber amparado entonces de la misma manera. Y el juego político que estamos viendo claramente tiene, como ya hemos dicho, durante todo el año, tiene los actores muy definidos y la ACC está jugando en el cuadrante, vamos a decirlo así, pro-Cicic, y todo esto se ha interpretado como un asalto, digamos, a la figura del procurador de parte de grupos anti-Cicic, más que una verdadera preocupación por parte de los diputados de la ofensa religiosa. ¿Era previsible esta decisión de la Corte? Yo no creo, yo no, vamos, no sé si tú o alguno de los que estamos aquí lo previó, yo pensé que íbamos a tener una sesión políticamente muy interesante, con los diputados intentando aprovechar, como digo, esta ola y yo diría que cierta energía conservadora que se ha producido alrededor de este evento y del que él ha sido para mí más víctima que culpable. Y creo que iba a ser, y va a ser en el futuro muy cercano, interesante ver, como en la misma situación del Congreso el PDH intenta darle la vuelta a eso, pretendiendo evidenciar lo que están haciendo los diputados. Esto, ya lo mencionaba Daniel, este tema ya se viene dando desde el 8 de marzo, luego sale el comunicado de la conferencia episcopal, se conoce la noticia de esta citación donde con 85 votos, hay que decirlos, los congresistas aprueban citar al Procurador de los Derechos Humanos en el Pleno del Congreso, hasta horas de la mañana se tenía por seguro que mañana se iba a dar esta citación, pero bueno, la CC entró a jugar y qué consecuencias tiene esto, Estuardo. Bueno, yo creo que hay que citar otra vez lo que dijo la, lo que escribió CC, la resolución de CC, y dice por razón que la nota aludida, o sea, la nota aludida es la que enviaron, la que envió el presidente del Congreso a el Procurador de los Derechos Humanos, esa es la nota aludida. Contra esa nota aludida hubo tres diputados de Convergencia, creo que son, ¿verdad?, que presentaron precisamente esta queja diciendo, mire, la nota del presidente no viene a los requisitos, y sobre todo requisito de ser específico. Entonces, la CC dice, tienen razón estos tres diputados, y por razón que la nota aludida carece del requisito que exige el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Guatemala, referente a que la citación a funcionario o empleado de la, de la, empleado público debe constar expresamente el objeto de la diligencia, como consecuencia de la decisión que antecede, deja en suspenso la nota de 15 de marzo de 2018, que emitió el Congreso de la República de Guatemala, de la que se hizo relación con anterioridad. Ojo que esta nota la envió Álvaro Arzú, hijo, esta es una nota que envió, de hecho lo explica, arriba, lo explica esta resolución. Esta fue una nota que envió el presidente del Congreso, que es el que oficialmente, pues, tiene que hacer, en este caso, la citación. Y yo creo que aquí, en realidad, no solo hubo una, el primer efecto que tuvo una polarización, ¿verdad?, en términos de quiénes estaban a favor del PDH, quiénes estaban en contra del PDH, sino también hubo una, hubo un reposicionamiento de, en el territorio de cada quien. Por ejemplo, y es un caso que ya tratamos aquí, pero yo creo que es bueno recordarlo, la Conferencia Episcopal de Guatemala lanza un comunicado, que el mismo comunicado ahora de la Conferencia Episcopal están, hay cuestionamientos con relación, si lo hizo la conferencia o lo hizo uno de los miembros de la conferencia. Entonces, pero digamos, pero digamos que es una posición de la Iglesia que estoy seguro que el resto, aunque no lo hayan firmado, de miembros de la Conferencia Episcopal... Habla en nombre de la Conferencia, ¿no? Sí, habla en nombre de la Conferencia, pero estoy seguro que estarían apoyando atrás esta petición. Es coherente con otros comunicados de la Conferencia Episcopal. El segundo es la unión que hace después las Iglesias Evangélicas de Guatemala en la conferencia de, digamos, en la unión de todos estos grupos que se han decidido ir en contra o por lo menos condenar la acción del Procurador de los Derechos Humanos. Verá, ahí entonces ahí entra la Alianza Evangélica, interesante, unida a la Conferencia Episcopal de Guatemala y esto unido a la denominada derecha. Es bien interesante cómo se dio ese proceso. Ahora, hay un comunicado que luego saca la Conferencia Episcopal que tratase como de, no digamos, bueno, siguen y reiteran su condena al acto efectuado en la Plaza de la Constitución el 8 de marzo. Correcto. Me refiero a esta procesión de la poderosa Bulba, pero ven maliciosa la citación del PDH. O sea, ahí ves un pronunciamiento de la SEG antes del fin de semana. Maliciosa en este contexto, ¿qué significa? Política. Instrumentalización política. Todo esto es político. O sea, la Conferencia Episcopal que no se siente representada entonces por los diputados que citan al PDH. Bueno, la Conferencia Episcopal es la colaboradora eficaz de todo este ciclo de la República. Sin el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, esto se hubiera terminado en un fin de semana. Esto se hubiese muerto hace bastante tiempo. fue ese impulso que le dio oficialmente el comunicado que genera otra noticia, sobre la que se suben los diputados que generan otra noticia y así se va expandiendo hasta las firmas en la calle, la polémica que ha surgido y todo esto. Entonces, también que asuman responsabilidad porque son parte de todo este show mediático, si quieren llamarlo así. Claro que es político, por supuesto que es político y yo creo que eso es lo que el procurador debe ir al Congreso a mostrar. Digamos que aquí hay una intencionalidad política que no es exactamente la intencionalidad política que expresan los diputados, sino que es otra. y que tiene que ver con la animadversión que su figura les ha generado, no precisamente por la parte de apoyar a movimientos anticonservadores o progresistas de mal gusto y de estética cuestionable, sino por su papel, especialmente en la semana del non-grato y posterior. Creo que, de verdad, para mí es una oportunidad. Cuando hay un megáfono, políticamente se tiene que aprovechar. Así es. Y le tienes que dar la vuelta a eso. Eso es lo que hacen los grandes políticos y yo estoy convencido que el procurador es un político con talento. Sí, es un político y él se ha presentado e hizo campaña como PDH como político, que esa ha sido su trayectoria, que es otra cosa. Esta idea de llamar político a alguien con la intención de ofenderlo, me parece que nos lo tenemos que quitar porque político no es ningún insulto. Si al final, como decía aquel, la política no lo es todo, pero está en todo. Y por supuesto que esto tiene que ver con un escenario político. Aprovechar los megáfonos que te dan es algo, es una oportunidad de oro. Aunque parezca que es hacer el juego a los diputados, yo creo que el juego se le puede dar la vuelta sin ningún problema. Ahora, luego de esta decisión de la Corte de Constitución, hay un espacio de tiempo. Por ejemplo, Villanueva, gracias por avisarnos, quitaron la señal de Guatevisión en Villanueva. Esto se lo contamos a todos los televidentes que tienen señal en estos momentos. Es que Villanueva, esto nos pasa todas las noches, ese televidente. Quitan aquí, quitan allá. Nosotros empiezan a quitar. Nos están avisando de Villanueva, nos quitaron la señal aquí en Villanueva de Guatevisión. Gracias por avisarnos, ellos no nos pueden ver, pero pueden ir a Facebook Live, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte entonces, en la etiqueta SF Amparo PDH, volvemos. Nosotros somos respetuosos de la ley, lamento de sobremanera que no podamos tener un proceso de fiscalización. Cuando hay muchas dudas con respecto a la gestión del procurador actual, dudas en el manejo de recursos, dudas en la defensoría de los derechos humanos de las grandes mayorías de este país. La Corte ha jugado un rol muy dudoso por muchos legalistas y gente que conoce la Constitución. Es un comisionado de este Congreso y no puede venir con argumentos legionarios para evaluar una responsabilidad. Nuestra perspectiva debió haber citado a la Comisión de Derechos Humanos, primero. Y si ahí hay mérito para algún otro procedimiento, se le puede llevar al pleno. El otro es porque tampoco se indica cuáles son los temas que se van a abordar. La citación es totalmente legal. La otra duda que ha surgido es la posibilidad de destituirlo. No cabe esa posibilidad. La ley del Procurador de los Derechos Humanos habla claramente de cuáles son las causales y el procedimiento. Bueno, estas son parte de las reacciones de los diputados al momento anterior y después de conocerse la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Escuchábamos como algunos congresistas creen que el Procurador debe ser citado al Congreso de la República sin mayores detalles. Y mientras otros creen que hay que ser más específicos en el tema. Nos están informando también por mensajes que nos llegan con la etiqueta SF Amparo PDH que el Procurador tiene una cita para el próximo miércoles en la Comisión de Derechos Humanos. Esta citación era anterior a la que se aprobó en el Pleno del Congreso y como lo mencionaba uno de los diputados, muchas veces la cita en la comisión es el paso previo antes de llegar al Pleno de los Diputados. Y bueno, antes de condenar con el análisis, hacemos la invitación para que siga sin filtro siempre en Facebook Live en la página de Guatevisión, ya que tenemos algunas notificaciones que hay interrupción de señal en algunos sectores. Continuamos con el tema. Hablan sobre todo de Tivo. Sobre todo de Tivo, ¿en qué zonas? Siete, nos dejaron de siete, zona once cerca del Hospital Roosevelt, en Vía Nueva. Y esos son los tres que tenemos en estos momentos. Siempre tenemos ahí la alternativa del Facebook Live para que ustedes... Hay que decirle al objetivo de estar que hoy no toca hablar de ellos, que hoy no era el día de cortar, que a lo mejor otro día sí va a ser ese día, pero hoy no. Que estén más atentos. Bueno, sigamos con esto. Se puede volver a citar al Procurador de los Derechos Humanos, se puede ser más específico, el pulso puede continuar ahora. Los diputados han analizado... Y es bueno que vaya. Es bueno que vaya. Eso, el Procurador de los Derechos Humanos, ¿cómo lo estarán analizando los diputados y sus asesores con este tiempo que se da ahora? ¿Van a volver a presentar una situación? Porque bien podrían olvidar el tema. Igual están apostando ellos. Lo van a hacer y creo que han iniciado también por el... Y yo creo que ahí el diputado Álvarez tiene razón. Es correcto. Los procesos generalmente inician por las comisiones. Las comisiones son pasos previos que sientan a un ministro, que sientan a un funcionario público, lo cuestionan. De hecho, las mejores informaciones que muchas veces tiene uno de periodistas se dan precisamente en las audiencias en comisiones o en audiencias de bancada. Hay dos posibilidades. Es una bancada que llame o una comisión que llame. Aquí es la Comisión de Derechos Humanos, como dice el diputado, que es que pudo haber sido el primer paso y yo creo que sí. Ahora, yo comparto totalmente la visión y el argumento de Daniel. Yo creo que aquí el procurador, de hecho, si fuera todavía y sus asesores fueran mejores, él debería estar mañana a las seis de la mañana ahí esperando que abra en el Congreso. Si eso, digamos, si lo que quieren los diputados es jugar al show mediático, el otro debería de adelantarse. El otro debería ser... Y además recuerden que el Congreso, en cierta manera, la lógica de llamar a alguien es para que dé cuentas más que frente a ellos, frente al pueblo de Guatemala. Es político, es la utilización política. Y están jugando política estos. Mire, por favor, el otro tampoco que no se meta a jugar. El argumento va a ser, yo iba pasando por ahí, fui a solidarizarme con las niñas de los familiares, y de repente pasó la vulva y me agarró la vulva. Entonces, ese va a ser el argumento. Bueno, pero lo estás caricaturalizando. No, pero si así fue. Yo creo que tiene razón. Ese es el argumento. Yo creo que las evidencias dicen eso. Yo estaba ahí y pasó la procesión y me agarró. Tenemos un buen testigo aquí en la redacción, Carolina Leberón, una periodista de aquí de Guatevisión, estuvo en la manifestación y la manifestación no era vengan por favor medios a la manifestación de la poderosa... ¿verdad? Si no, vengan a una manifestación conmemorando la muerte de las niñas en el hogar seguro. Era algo bastante más serio que todo eso. Y en esa manifestación es a la que acude el PDH, y sí, ahí está ese símbolo. No sabemos si se dio cuenta o no se dio cuenta, si tuvo que haber hecho una declaración en ese momento. Eso ya es un juicio de valor sobre el tino político que haya podido tener o la reacción política que haya podido tener el procurador. El procurador no estaba ahí para apoyar esa clase de simbología. Eso es falaz y eso es algo que están utilizando en su contra. Pero se ha utilizado muy habilidosamente porque, claro, han tocado las fiebras sensibles de una buena parte de la población guatemalteca porque vivimos en un país muy conservador. Y eso es algo que un político como el procurador tiene que entender y tiene que manejar políticamente esta situación que sí le está haciendo daño. Entonces, si no llega... Hablan ustedes que el procurador debería... Bueno, la citación para el procurador debería mantenerse en los márgenes del tema de la procesión. No debería ser otro tópico. Pero mira, si no llega... ¿Porque toca las fibras sensibles de una sociedad conservadora? Ah, de esta aldea. Esa es una forma bien producida. Porque hay otros temas... Tercer mundista, aldeísta, tribalista... ¿Hay otros temas para citar al procurador? Muchos más, y muchos más importantes. Y posiblemente aprovechen. Pero si no llega el procurador, la lógica de los diputados, vea, conociendo uno el Congreso, va a ser, ya vieron, no viene, que tiene que esconder, que no sé qué, ya vieron. Y eso va a fortalecer a los grupos que están contra el procurador. Entonces, ese es el dilema que tiene que estar en estos momentos sopesando los asesores. ¿Qué pasa si llega? ¿Qué pasa si no llega? Entonces, él por supuesto que puede salir con el papel de la CC, decir, no voy a llegar, lero, lero, no voy a llegar, bueno, estuvo la CC de guitarrita a los diputados, y qué, ¿verdad? Lo tienen para la otra semana. Pero si no llega, es interesante que quienes van a salir aquí ganando van a ser los diputados. Yo no sé si el procurador quiere que ganen los diputados. Yo, a ver, yo creo que el procurador tiene un margen de espacio menos llamativo, eso sí, pero igual de importante en la Comisión de Derechos Humanos como para llevar estos argumentos que tal vez ya tenía preparados para mañana. Debe de avanzar en esos temas, creo yo. Correcto. Aprovechar que está citado a la Comisión de los Derechos Humanos para poder entrar a profundidad más en el tema que él conoce. Ahora, si los diputados van a presentar una nueva citación, van a ser más específicos en qué tema quieren cuestionar al magistrado de conciencia, él creo pudiese llegar ya con una cancha más medida, sabiendo hasta dónde van a preguntar los diputados. Y de verdad, yo no creo que los diputados puedan mantener el tema, por ejemplo, de la procesión durante mucho tiempo. Tendrían que sacar otros temas, contrataciones, viajes, labor, defensa de derechos humanos, porque no aguanta mucho ese tema. Pero es que mira... Eso creía, Manuel. Mira el tiempo que ha estado. Es que yo creo que ahí no estoy contigo. Pero sí, lo ha aguantado mucho. Este tema ha aguantado por el oxígeno que le dieron la conferencia episcopal. Pero hay algo, yo creo que aquí hay un tema coyuntural, que es clarísimo, y que tiene que ver con la jugada política en contra del PDH, y él tiene que jugarla también políticamente, y también está recibiendo su grado de apoyo, y esto está tensando una vez más la cuerda, pero creo que hay algo bastante más profundo, y es que estos temas sí preocupan a una parte importante de la población guatemalteca. Pero no viniendo a los diputados. La mayor parte de la población... Es que que los diputados lideren el debate moral, eso es lo que yo creo que no aguanta mucho. Eso es otra cosa. Ya, pero es que ese es el poder que tiene el procurador. El arma política y la forma de devolvérsela a los diputados es precisamente decir, ustedes son los que van aquí a liderar moralmente esta sociedad cuando son esto, 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 y hacen esto. ¿Quién? ¿El del parqueo va a liderar la sociedad? ¿El del... ¿Cómo se llama? Sandino Reyes, digamos. Él es el que va a liderar, y este otro que firmó, y este otro que hizo tal, y este otro... Yo creo que ahí es donde tiene su poder, porque claramente la población guatemalteca tiene un rechazo fuerte hacia los diputados. Pero decírselos en el territorio de ellos, que es el Congreso. ¿Ya? Entonces, ese es un punto que yo creo que... Mira, si esto no se resuelve pronto, creo que lo que va a seguir es niveles de polarización, a no ser que eso quiera el procurador y que también eso estén buscando los diputados. Pero él no puede resolver esto. Tampoco le podemos echar la culpa al procurador por la tensión que hay. Yo creo que, insisto, el sustrato de tensión que hay ahí es porque claramente está siendo utilizado en este juego de CICIC, pro-CICIC, anti-CICIC, pero es la parte coyuntural. La parte más sólida, creo yo, de este debate es que si hay una gran mayoría de la población, porque cuando uno ve las encuestas sobre qué piensa la población sobre distintos temas de cuestiones sociales, Guatemala es de los países que, agrumadoramente y de una forma descomunal, resultan más conservadores, pero una parte importante de esos conservadores se están sintiendo atacados por una pequeñísima parte progresista que sienten que quieren cambiar las bases sociales del país. Y yo creo que esto es una lección interesantísima, sobre todo de cara a un proceso electoral en 2019. Miren también lo que ha pasado en Costa Rica, país que pensábamos muy progresista en comparación con Guatemala, están teniendo fuertes debates en estos temas. Mucho más en Guatemala. Y creo que la lección es que aquí hay algo de lo que se pueden aferrar, y es lo que están haciendo los políticos, que no tienen mucho que hacer cuando el tema es corrupción, o sea, que no tienen mucha legitimidad frente a la población, pero que se quieren presentar ahora como defensores de la moral y de las buenas costumbres. de esa parte tradicional, porque si lo ves... Eso es lo que no... Pero yo creo que es un vehículo para entrarle a los temas, pero déjale a los otros temas. Pueden ellos cuestionar a la procuraduría en otros temas, pero en la moral y en los valores... Déjale a ese, están intentando tener su propia estrategia. Es que esto es política, es una estrategia política, y bien por ellos, porque han encontrado a un filón. Que venga Roxana Valencia a hablarnos de ética y de transparencia. Pero ese es el punto. La forma en la que se combate esto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esta gente no es la reserva moral de este país, ni muchísimo menos. Pero lo que tiene que hacer el procurador es establecer una estrategia que haga aderezo a la población. Hoy por hoy, tienen algo de lo que aferrarse a los políticos, y de verdad, en términos de guerra comunicacional y estrategia de comunicación, está siendo muy interesante lo que está pasando. La conferencia episcopal sí les dio un dulce. Un balón de oxígeno de primera categoría. Y un tema que gira. Luego se lo ha intentado quitar. Se ha posicionado muy fuertemente en este comunicado, que no sé si lo escribió una persona o toda la conferencia episcopal, pero es bastante coherente con el posicionamiento que la conferencia episcopal ha tenido en estos años de tensión política en torno al tema de CICIC, que es por donde va ese comunicado. Pero sigue ahí lo verdaderamente sustantivo, y es, hay una población a la que sí se le, sí le apela esa idea de que hay una parte progresista muy pequeña de la sociedad que está intentando cambiar la sociedad de una forma fundamental. Y esto es algo que yo creo que hay que prestarle muchísima atención. ¿Y hay un discurso que vaya a desbaratar esa narrativa en este momento? Yo, el sustrato fundamental, yo creo que no, no se desbarata. Lo que sí puedes hacer es mostrar a los diputados como portavoces no tan válidos en ese proceso. Interlocutores no tan legítimos para ese tipo de temas. Bueno, vamos a la pausa. la etiqueta SF Amparo PDH, volvemos. Regresamos a Sin Filtro la etiqueta SF Amparo PDH. Antes de continuar con el análisis, es momento de ir con nuestro director, Aarón Lo Sánchez, y conocer los temas de Sin Reservas. Buenas noches, Benkechín. Hoy en Palabras Sin Reservas cumplimos en Guatevisión 15 años de servir a los guatemaltecos con respeto y honestidad. Además, desde Mazatenango, Esperanza Chabajay nos relata cómo el trabajo de la familia logró sacarlos adelante. Además, desde que eran niños descubrieron su talento y pasión por la pintura con diferentes técnicas y ahora están a punto de presentar una exposición en una galería en Praga. Esto y más en Sin Reservas. Volvemos al CETRI Principal con los mejores analistas de la Televisión Nacional. Ya lo sabe al finalizar Sin Filtro, quédese con Sin Reservas. Y bueno, ¿qué dijo el Procurador de los Derechos Humanos luego de conocerse la decisión de la CSEO? Aquí tenemos la reacción. A circunscribir, a informar lo que la Constitución y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador me da como mandato. Y no iba a caer en provocaciones de insultos que pudieran darse. Pero sería especular entonces afortunadamente no llegamos a ese extremo. Somos respetuosos del trabajo que pueda realizar el organismo legislativo llamando a un empleado de este hemiciclo parlamentario quien debe de rendir cuenta. Bueno, lo que evidencia el Museo es un desconocimiento claro de la Constitución. Él no sabe que el estatus del Procurador no porque sea soy yo, uno es pasajero en los puestos. El Procurador no es un empleo del Congreso. Eso significaría una subordinación. El Procurador lo que es, es un comisionado del Congreso para que se encargue de los derechos humanos en el país. Pero tal vez es pedir peras al horno del Museo Presidencial. Bueno, son las reacciones tanto del Procurador de los Derechos Humanos y también la contraparte del vocero presidencial cuando se le cuestionó sobre esta situación al PDH en el Pleno del Congreso. Ahí usted escuchó este rifirrafe entre ellos dos. Y tiene razón el Procurador. Y creo que tiene razón. El Procurador no es un empleado del Congreso. Creo que Heinz confunde términos, sigue confundiendo términos, al momento de responder a los periodistas y caen estos errores. Si es cierto, el Procurador es un comisionado que vela por los derechos humanos, es un comisionado del Congreso de la República y el mal uso de los términos que da Heinz no abona a la claridad del tema. Continuamos con esto de la citación. La verdad, yo estaba emocionado de ver mañana ese encontronazo. Vas a seguir viendo, Ben, no te preocupes. La emoción solo se ha atrasado un tiempo. Estos son días entonces, nada más para una nueva votación. Y si no, va a tener otros escenarios esta batalla. ¿Hacia dónde va a ir y quién va a ser el dañado? Eso también es cuestionable. Ahora, no hay ninguna estrategia, esto fue coyunturalmente utilizado. Pero yo sí creo que sí, vamos a ver. Nadie planificó que el procurador apareciera en la plaza. Pero sí utilizaron esa foto y sí hubo una estrategia detrás de esa foto con las sorpresas que ya hemos mencionado. Yo no creo que los que han fomentado más este tema hayan arreglado con la conferencia episcopal ese comunicado donde se quejaban del procurador. Pero sí creo que lo han aprovechado muy bien esa clase de empujones. Yo me quito el sombrero, de verdad. Se ve pocas veces una estrategia de comunicación sofisticada, más del lado de la política tradicional y aquí sí la hemos tenido. Hemos tenido, creo yo, muy exitosa además. Ahora bien, cuanto más llegue el tema y más se acerque a su momento culven que sea el Congreso, no significa eso necesariamente que vaya a salir victorioso el Congreso frente al PDH. Yo creo que el PDH puede salir y tiene posibilidades de salir victorioso frente al Congreso. Por supuesto que sí. Ahora, él dice, ¿verdad? que va a acatar esta suspensión en espera de que se presentan una más. Y eso a lo mejor nos lo puede solucionar nuestros amigos tuiteros abogados. El amparo no prohíbe al PDH presentarse mañana en el Congreso, ¿verdad? No prohíbe. Incluso dar declaraciones aunque finalmente no entren en el pleno pero decir yo estoy aquí no me escondo estoy dispuesto a afrontar lo que sea esta gente está diciendo yo creo que sería una interesante estrategia si él lo hace así. Que no es lo que está diciendo él está diciendo que no va a ir. No es lo que está diciendo él dice que no va a llegar al Congreso de la República pierde su oportunidad Jordán Rodas al no asistir al Congreso de la República estuardo y hay un tiempo para que los diputados piensen creo yo una estrategia más afinada para cuestionarle. Yo creo que la estrategia siempre se va a topar con lo mismo siempre se va a topar con un documento ante la CC siempre siempre cualquier forma donde entren los diputados por eso otra vez creo que la comisión sí es importante porque a la comisión básicamente no le pueden decir no pero sí es una buena y es una buena entrada y además la comisión en el sentido correcto del funcionamiento del Estado la comisión tendría que ser la operadora del Procurador de los Derechos Humanos en el Congreso ¿a qué me refiero con operadora? me refiero a que sería el lazo el vaso comunicante entre PDH Comisión de Derechos Humanos y el Congreso así es como idealmente tendría que funcionar la cosa no funciona así porque yo creo que mucho salió de esto solo quiero agradecer nos están informando que ya tienen señal en los lugares que dijimos por lo menos dos de los que dijimos que ya tienen señal que iremos decirlo también cuando nos dicen que no hay lo decimos pero cuando nos dicen que hay también hay que decirlo entonces en Villanueva en Villanueva ya está solo queremos también completar esa información mira aquí con el con el Procurador yo creo que puede hacer ¿por qué no una conferencia en la puerta del Congreso? a ver yo creo a mí me parece buena la idea y es lo que veíamos hablando que aquí hay una oportunidad también para unos y otros porque si no otra vez por más que le digas a los congresistas que no son la reserva moral que son unos hijos de saber ni quién que son unos corruptos que son bla 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 igual ellos van a salir diciendo ya vieron no vino y va a decir el otro va a decir por orden de la CC pero no vino igual porque otra vez si es correcto el documento revisándolo no le prohíbe al otro solo dice que lo único que dice es que la citación no especifica cuál es el tema de acuerdo con con el artículo de la Constitución que dice que sí es un error de forma entonces esto sería sería interesante ojo que al final miren no es ni la vulva no es ni el mismo procurador la agenda de los diputados va más allá la agenda de los diputados va en Ministerio Público la agenda de los diputados va si sí la agenda va mucho más allá es quitarle el agua al pez pues esa esa es la agenda de y ganar aliados y ganar aliados los cuales me parece sorprendente a mí que la Conferencia Episcopal de Guatemala salga aliado de estos diputados me parece sorprendente a mí que la Alianza Evangélica salga aliado de estos diputados pues yo no sé si no les da vergüenza a los curas y a los pastores salir de aliados de estos diputados por lo menos yo creo que debería darles vergüenza pastores obispos sacerdotes apóstoles patriarcas y todo lo que hay ahora en la iglesia salir de aliados de estos diputados pero parece que no les da vergüenza pues decías algo cuando mencionabas la Comisión de Derechos Humanos como este interlocutor natural del Congreso con la PDH recordemos que de ahí nace el proceso de postulación del PDH ahí se da estas reuniones de la Comisión en la Comisión de Derechos Humanos nace esta terna que luego elige el Congreso de la República pero solo la postulación sí y muchas veces es el espacio natural en donde también se fiscaliza el actuar del Procurador de los Derechos Humanos en esa comisión a esa comisión según la información que tenemos va a llegar Jordán Rodas el miércoles pero en esta comisión no hay presencia ni de los diputados de Alianza Ciudadana ni de Movimiento Reformado porque recordemos que es una comisión que se integra por partidos políticos electos entonces ahí hay un espacio de oportunidad para que Jordán Rodas pueda llevar algunos de sus puntos teniendo en cuenta la posibilidad de que se vuelva a solicitar esta citación una citación que va a ser impulsada por me imagino yo los mismos diputados que la sugirieron al Pleno del Congreso hablamos de Estuario Galdámez Asmiti Adelia Bach el mismo Javier Hernández estos diputados son los que naturalmente tendrían que promover una nueva citación más específica mejor asesoral de manera legal para que no se tope con el muro del ACC pero va a toparse otra vez con ese muro ese es mi punto de cualquier forma que lo hagan va a toparse con ese muro ojo que miren otra vez si el tema es la moralidad guatemalteca ese no es el tema porque yo creo que ni el Procurador está en esa posición de moralidad menos los diputados son otros temas señores es el MP otra vez es la CICIC son temas en los que puede intervenir el Procurador y que mucha gente ha considerado que y aquí han visto la oportunidad para entonces entrarle en contra al Procurador que no tiene nada que ver con una procesión ni una ofensa a la moralidad ni nada de eso sí pero la indignación de la gente sí tiene que ver con la procesión que genera más convocatoria más adhesiones que los temas que has estado mencionando MP CICIC lucha contra la impunidad el tema emocional que es el vehículo la lucha contra la corrupción no puedo decir que en este país no haya generado apoyos movilizaciones en este momento digamos lo emotivo de la percepción era lo que había causado la reacción que causó sí pero la lucha contra la corrupción no es porque esté el Procurador disculpen pero no la lucha contra la corrupción es porque los ciudadanos hemos decidido que este es el tiempo de cambiar con o sin Procurador de los Derechos Humanos de hecho el Procurador de los Derechos Humanos es irrelevante en la lucha contra la corrupción al final del día eso es porque nosotros porque a usted y a todos nos sale muy cara la corrupción porque al final usted y yo terminamos pagando la corrupción el dinero que se roban es el dinero de nuestros impuestos nosotros pagamos eso pero es que nos interesa esto no es porque haya Procurador de los Derechos Humanos eso no es porque haya olvídense yo creo que otro tema que hemos hablado aquí mucho y que merece la pena volver a mencionarlo desde la perspectiva política no jurídica que alguno es que cuando tocas temas jurídicos los juristas se ponen como muy nerviosos pensando que son los únicos que pueden hablar de esos temas y no se puede dar una perspectiva política de esa clase de temas yo creo que el papel político con razón sin razón con materia sin materia bien argumentado o mal argumentado el papel político que está jugando la CC yo creo que es peligroso y desde mi perspectiva incluso contraproducente con los grupos a los que quiere apoyar porque claramente si quiere esta CC se ha mostrado muy favorable a determinados grupos políticos o determinado grupo político que está a favor de toda la estrategia penal llevada a cabo por MP y por CIC en los últimos tres años y es esta sensación que le puede dar a la población y que creo que se ve cuando surgen estos debates de que algunos actores se están protegiendo bajo las faldas de la CC de que no se lidia con estos problemas políticamente sino que se tiene que lidiar a través de cinco personas que no tienen legitimidad democrática en cuanto a que no se han elegido directamente por nadie y que no digamos y que son un poco ajenos a la población y a la opinión pública decidiendo determinadas cuestiones que se tienen que decidir o que tienen que que el resultado tiene que darse a través de una dinámica política yo creo que ese papel no es algo muy positivo para las mismas personas a las que protege o amparan esta clase de fallos en este caso el procurador entonces puede dar la sensación a una parte de la población que él tendría que haber dado cuentas delante del congreso que es quien lo elige no es el empleador pero si es quien lo elige y que la CC sesgada está protegiendo al procurador yo creo que eso política la lectura política no si tiene materia o no tiene materia si tiene razón o no razón en las cuestiones formales que han expresado la parte política tiene que ser juzgada de una forma distinta yo siento que no es lo adecuado para el mismo procurador y que el mismo procurador debería hacer algo para revertir esa sensación que puede quedar una sensación de que lo han blindado para no llegar al congreso y que lo blindan a través de un mecanismo jurídico no un mecanismo político bueno vamos a la pausa al regresar vamos a contarles de un juez que llegó a trabajar eso es bueno que llegó a trabajar a la torre de tribunales pero le vamos a contar en qué circunstancias volvemos SF Amparo PDH FAMP 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 El juez séptimo de instancia penal, Adrián Rodríguez, protagonizó esta mañana un incidente debido a la espera para subir al ascensor. Esto sucedió en el sótano 2 de la Torre de Tribunales mientras los usuarios esperaban. El juez se rehusó a hacer la cola, por lo que causó molestia. Diferentes periodistas que esperaban grabaron el altercado, lo que provocó el enojo del juez Rodríguez. El juez Adrián tiene un antejuicio en su contra en el caso Traficantes de Influencias, ya que habría concedido resoluciones judiciales para agilizar el proceso de crédito fiscal. Esta no sería la primera vez que el juez llega bajo efectos de licor. También causó controversia debido a que cuando liguó a proceso a la ex magistrada Blanca Stalin y la mandó a prisión preventiva, manifestó su pesar. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Este fue el incidente que protagonizó el juez Adrián Rodríguez en Torre de Tribunales. No tuvo más que regresarse con las manos ocultando el rostro y algunos improperios a los compañeros periodistas que se encontraban desde ese momento realizando su labor informativa. ¿Cómo queda el juez Adrián Rodríguez y cómo queda el sistema de justicia? Bueno, esto primero tiene que pasar obviamente a la Suprema. Esto es un caso para la Suprema. Supervisión de tribunales. Así es, y la supervisión de tribunales y tienen que llevarlo ante tribunal, el tribunal mismo de la OJ. Pero creo que lo que se ha buscado es fortalecimiento de la OJ. Creo que la OJ ha avanzado bastante, hace falta mucho, pero ha avanzado bastante y cuestiones como estas sí tienen algún impacto, pero muchas veces es más chistoso que de otra forma. Ahora, lo que sí hay que ver es cuáles han sido las decisiones de este juez. Y si no, muchas decisiones de los jueces también bajo cuál influencia han sido tomadas. Yo creo que ahí sí hay que hacer una revisión, y esto va para la Suprema, de qué es lo que está sucediendo entre los jueces. El primer argumento podría ser los jueces son independientes y son autónomos y ellos toman sus decisiones. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué autonomía tendría este en la toma de decisiones? Ya se mencionaron ahí dos de los casos en los que él ha estado cuestionado. Sí, y es correcto. Él fue el que le dijo que lo sentía mucho, que la apreciaba mucho, que era un gran dolor en su corazón y que no soportaba el dolor, pero que igual la mandaba a la prisión preventiva. Esto era a la magistrada, ¿verdad? Y entonces uno primero preguntándose, ¿por qué le va a doler? Si usted tiene una decisión, una decisión. El juez no tiene que disculparse por sus decisiones. Ese es el primer punto que tienen que aprender los jueces. Usted toma una decisión con base en la norma y con base en la ley. Usted no pide disculpas a nadie, señor juez, señora juez también. Usted no pide disculpas a nadie. Por lo menos esa ha sido la norma. Ese caso fue bastante curioso. O sea, no es la primera vez en este caso y esta específica persona. Uno no puede, ni siquiera debe, el trabajo que está haciendo el OJ y que ha avanzado, y ya hay que reconocer lo avanzado, por estos casos no creo que tenga un retroceso. Lo que sí es que Tribunal de Supervisión y la misma Suprema sí tiene que tomar cartas en el asunto hoy. Tiene que tomar cartas en el asunto en cuanto a lo que protagonizó el juez Adrián Rodríguez esta mañana en Torre de Tribunales, pero también el mensaje a la población. Este es un juez y en estas condiciones llegó a trabajar. Debemos de tomarlo como un incidente aislado, algo que hay que ponerle mucha atención. Lo que hay que preguntarse es, ¿esta clase de comportamientos cuánto tiempo lleva teniéndolos? Porque parece que lo que ha salido ahora, a través de una serie de entrevistas más informales de los compañeros periodistas, ya que esto se dio, es comentarios de gente que trabaja en tribunales diciendo que esto no es algo nuevo, no es algo extraordinario, que esta persona, digamos, un lunes a las 10 de la mañana llegara en ese estado es de alguien que tiene serios problemas con el alcohol, digamos, y que parece que esto era un comportamiento repetido. ¿Qué pasa si ha estado en estado de debilidad dictando sentencias? ¿Qué clase de, digamos, decisiones ha tomado en esa circunstancia? Y si te habla un poco de la falta de control que ha tenido tradicionalmente el organismo judicial ante comportamientos como este. ¿No somos muy moralistas por este tipo de incidentes? Tiro la pregunta nada más. ¿O sí debemos de hacer una reflexión de la forma? Yo creo que somos moralistas. ¿Cuándo somos moralistas? Nosotros. Cuando el juez dice, no sé qué, ¡bip! No sé qué, ¡bip! Esos bips son moralistas. Si el juez lo dijo, lo dijo él. Él es la fuente. Y hay que poner lo que dijo. Yo con esos bips, bips, a mí no me gustan. Y no voy a estar de acuerdo con eso. Si yo fuera el que tiene que tomar la decisión editorial, le quito los bips. Va, di entonces lo que dijo. Decílo, decílo. Pues lo que dijo es, diputados hijos de... Periodistas hijos de la rambota, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Diputados hijos de la rambota. Y le estoy asesorando al PDH para mañana. Entonces lo que dijo que eran que los periodistas son unos hijos de la rambota. Eso fue lo que dijo. Miren, también lo dijo Serrano cuando iba a las maletas de pisto saliendo ahí por el callejón Manchén. Fue lo último que gritó saliendo de Guatemala. Ese es un mensaje de mucho cariño, ¿no? Sí, pero ese sentimiento no vas a ver que solo este juez, ni solo porque está tomado, lo tiene. Porque estaba riqueza. Eso lo tienen muchos en el OJ. Para contestar a la pregunta, una cosa es separar la circunstancia personal, que la verdad da la sensación que es trágica. Todos, yo personalmente mea culpa, hemos hecho mofa y befa hoy de esta persona, de reírse de esta circunstancia, algún chiste. Y nada, lo tiene que aguantar como nos pasaría a cualquiera en esas circunstancias. Pero sí creo que hay una parte que es de verdadera tragedia humana que tú tengas a una persona con ese problema de alcohol y quizá, bueno, fomentado por su situación. Tiene problemas con la ley. Tienes, digamos, esa clase de comportamiento repetido y está señalado y seguramente viva en una tensión muy complicada y se ve además, como se dice en buen chapín, mala taza, reaccionando mal frente a los demás y tal. Yo creo que esa tragedia personal con la que hay que ser empático, si se quiere, es un nivel de análisis independiente a qué pasa si esta persona ha tomado decisiones judiciales en esas circunstancias. Porque no todas las profesiones son lo mismo. No es lo mismo un cirujano en un hospital público que opera regularmente y nos enteramos por un video que esto lo ha hecho con cierta seguridad que a alguien que, digamos, llegar borracho al trabajo, pues le afecta sobre todo a esa persona y no tiene unas consecuencias tan graves. Entonces sería interesante separar esto en dos datos. No, este es un único caso. Pero digamos el hecho. Está el hecho de, bueno, llegó en un supuesto estado de ebredad, yo digo que sí está, es obvio, en estado de ebredad, una situación que tiene que analizarse como lo que pasó, lo que aconteció el día lunes, nada más. El hecho que para algunos puede significar incluso mofa o un suceso aislado. Pero el otro incidente que hay que analizar es si esto se ha repetido, si ha habido quejas de parte de algunos trabajadores de esta situación y si ha sido sancionado el juez con anterioridad. O sea, si hay quejas y esto se ha repetido. Eso y si no ha pasado eso, si no se ha sancionado. Que yo siento que eso es lo que va a salir en los próximos días. Si no se ha sancionado, entonces porque alguien lo está protegiendo o no funciona la supervisión. A empezar su queridísima amiga a la que le hice con mucha pena, le tengo que ligar al proceso que la quiero mucho y demás, Blanca Staline, por ejemplo. Por ejemplo. Ya sabemos que Blanca Staline hacía, formaba parte de un sistema donde se protegen los jueces entre ellos. Si el sistema de supervisión no funciona eso. Pero imagínate que, digamos, voy a pensar en voz alta, no es que así vaya a ser. Por favor, esto es hipotético. Digamos que salga una queja contra él que, por ejemplo, le pegó a alguien. Y que no haya prosperado esa queja, por ejemplo. Y que no haya prosperado la queja. Ahí es donde entonces habría un problema. Ya no sería, sería de él, pero sería un problema también de la presunta víctima, de la supuesta hipotética víctima, pero del sistema de supervisión. Que lo estaría protegiendo. Exactamente, que lo estaría protegiendo. Entonces, yo por eso aclaro y lo vuelvo a repetir. Creo que el OJ ha dado pasos avanzados. Y creo que ha mejorado enormemente del OJ que conocimos ya hace años. Y yo creo que este punto, que es muy aislado de esta persona, no debe ni siquiera ponernos o detener. Porque miren, al final, todo lo que nos queda es la justicia. Entonces, el OJ necesita ser fortalecido. Pero necesita ser fortalecido también en su comité disciplinario. En sus tribunales internos. En el mismo proceso del personal que se tiene. Al final está siendo pagado con nuestros impuestos. Su juez que está siendo pagado con nuestros impuestos. Entonces, sí, iba alguien a Monfari y todo eso, pero va más allá. Y yo por eso, uno, ¿tiene avances el OJ? Sí. Dos, hay que ver el historial del señor. Tres, hay otras quejas que concuerden, que concurran en una actitud similar y que no fueron atendidas. Yo pongo el de pegarle a una persona solo por, no sé, porque sería ya, entonces sería una... Algo, digamos, extremo. Algo extremo, sí, pues. No que se dé, pero algo muy extremo. Pero de darse, entonces también habría que ver qué pasó con supervisión de tribunales, qué pasó con los tribunales internos, los que ven. Y ustedes ven, todas las instituciones tienen sus tribunales internos. El Ejército tiene un tribunal interno. Hemos hablado muchísimo aquí de la misma justicia militar, que ve casos militares, ¿verdad? También los sistemas internos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Todos tienen sus sistemas internos. Y yo creo que esos también, entonces hay que verlos y hay que fortalecer. Por el bien de lo Jota. A lo Jota le queda bien fortalecer su sistema de tribunales internos. Y que lo que hoy realizó don Adrián no sea una tacha o una marca hacia todos los jueces. No. Por eso tiene que ser la supervisión. Pero es la oportunidad que se aproveche eso para generar, como dice Estuardo, mejores mecanismos de control. Digamos, al margen de que esta persona, que ya tiene suficientes problemas él solito, hoy se creó uno completamente innecesario, porque no estaba en agenda hablar de él hoy, ¿verdad? Pero de repente empieza a montar ese escándalo y agresivo, mala taza, ya vimos ahí la reacción. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Nos quedamos con las ganas de ver la situación, de presenciar la situación. Vas a ver más de eso, hombre. Dice Daniel que esto solo se atrasa algunos días. A no ser que pase algo en medio, que hay que decirlo. O sea, porque también, una vez más, los ciclos de noticias se rompen con un ciclo de noticias más poderoso. Que puede desmotivar a los diputados a volver a citarlo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias. Un caso difícil, por ejemplo. Muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya bien es Sin Reservas. Feliz noche. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!